Experiencia previa y un conocimiento previo para ir a esa montaña No podes decir así Veo que onda porque arriba de los 6.000 metros Después de, te acordás del famoso accidente que hubo hace años de Campanini Eso demostró que arriba de los 6.000 metros Fue el famoso ese video que salió en tocas noticielos Que fue algo medio muy...